Meditación para sacerdotes Donación total Evangelio del Viernes Santo Juan capítulo 19 versos del 1 al 16 Aquí está el hombre En aquel tiempo Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar Los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza Le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían Viva el rey de los judíos y le daban de bofetadas Pilato salió otra vez afuera y le dijo Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura Pilato les dijo Aquí está el hombre Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron Crucifícalo Crucifícalo Pilato les dijo Llévenselo ustedes y crucifíquenlo porque yo no encuentro culpa en él Los judíos le contestaron Nosotros tenemos una ley según Esa ley tiene que morir porque se ha declarado hijo de Dios Cuando Pilato oyó estas palabras se asustó aún más Y entrando otra vez en el pretorio dijo a Jesús ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió Pilato le dijo entonces ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó No tendrás ninguna autoridad sobre mí Si no te lo hubieran dado de lo alto Por eso el que me ha entregado a ti Tiene un pecado mayor Desde ese momento Pilato Trataba de soltarlo Pero los judíos gritaban Si sueltas a ese no eres amigo del César Porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César Al oír estas palabras Pilato sacó a Jesús y los sentó en el tribunal En el sitio que llaman el ensolado En hebreo Gábata Era el día de la preparación de la Pascua hacia mediodía Y dijo Pilato a los judíos Aquí tienen a su rey Ellos gritando Fuera, fuera, crucifícalo Pilato les dijo A su rey voy a crucificar Contestaron los sumos sacerdotes No tenemos más rey que el César Entonces se lo entregó para que lo crucificaran Palabra del Señor En la presencia de Dios En una lectura reposada del texto Esto es bueno preguntar Por ejemplo Señor, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué quieres cambiar de mi vida con este mensaje? Reflexión para el sacerdote Señor Jesús Muchos de los personajes que aparecen en los relatos de tu pasión No saben lo que hacen Yo pienso que si ellos hubieran sabido que tú eres el hijo de Dios No habrían actuado así A ninguno de ellos se le hubiera pasado por la cabeza La posibilidad de ofenderte Al contrario, harían todo lo posible por salvarte Es verdad que había muchos indicios sobre tu verdadera naturaleza Sobre tu verdadera realeza Sobre tu filiación única con el Padre Pero también es verdad que había muchos demonios ese día Y querían a toda costa quitarte la vida Todos los años meditamos tu pasión en la Semana Santa Y siempre consideramos lo mismo Son mis pecados los que causaron la muerte de Cristo No fueron solo los pecados de esos personajes que cuenta el Evangelio Sino los míos y los de todos los hombres Jesús, ahora sí que sabemos bien quién eres Y aún así te seguimos ofendiendo Ayúdame, Señor, a permanecer muy unido a ti en la cruz Para no ofenderte Señor, ¿cómo deben ser mis sentimientos como sacerdote al meditar tu pasión? Permítenos a nosotros, sacerdotes, entrar en tu corazón Y concédenos la gracia de escucharte Sacerdote mío, yo soy rey Y me han sentado, me han coronado delante de mucha gente Mi trono en el pretorio, mi corona es de espinas Mi rostro está golpeado y desfigurado Mi cuerpo está lleno de espinas, flagelado, sangrante Mi semblante es de un rey, pero mi reino no es de este mundo Un hombre me rinde los honores para presentarme al pueblo Aquí está el hombre Y el pueblo grita a una sola voz, crucifícalo Apóstol mío, acompáñame Pienso en mi Padre Mira cómo lo humillan Mira cómo lo desprecian Mira cómo su pueblo lo rechaza Esta es su creación Esto es lo que ha venido a salvar en obediencia a su voluntad Estos son los que me seguían Los que me alababan Los que creían en mi palabra Los que me aclamaban como rey Pero hoy ven en mí solamente al hombre Están decepcionados, están enojados Mira cuántos demonios los tienen dominados Están atados y esclavizados con cadenas Y no se dan cuenta Mira con cuánto odio me ven y me insultan Mira cómo el pecado los vuelve contra mí ¿Y dónde están mis amigos? Los que ayer decían amarme y me han abandonado Todos se han ido Solo quedan los que quieren matarme con sus manos Los despiadados Los que no me quieren Pero los que me abandonan También matan Con su indiferencia Con sus miedos Con sus dudas Con su ausencia Y sufro por mi padre Porque él sufre a través de mí Porque él es rechazado a través de mí Porque yo soy el rostro del Dios Que amó tanto al mundo Que dio a su único hijo Para salvarlos Y soy el rostro del Dios Que los hombres han rechazado Desechado Perseguido Acusado Juzgado Y entregado A la muerte Yo soy el cordero de Dios Que quita los pecados Del mundo Entregado A los lobos Entre sus garras Y sus fauces Para ser sacrificado Y pienso en mi madre Que no me abandona Que permanece unida A mí Y me fortalece Acompáñame Y acompáñala A ella Consuélala Compadece su dolor Y nunca la abandones Y pienso en ti Mi amado amigo El que nunca me abandona Porque siempre está con ella Y pienso en esos otros amigos míos Que sufren por mí Pero sufren más por ellos mismos Porque les falta valor Porque sus fuerzas Los han traicionado Porque les falta fe Porque la culpa Los tiene escondidos Porque están paralizados Por el miedo Resignados a vivir sin mí En soledad En angustia Sin luz En tinieblas Permanece unido A mi madre Y ve a buscar A esos amigos míos Cuando yo me haya ido Reúnelos con mi madre Y permanezcan con ella Fortaleciéndose En la unidad Del Espíritu Santo Celebrando el memorial De mi muerte Adorando esta carne Y esta sangre Hasta que vuelva Los que me crucifican Solo ven un hombre Porque sus ojos Han sido cegados Y no pueden ver Que en este hombre Se entrega todo un Dios Para salvar a los hombres Dios Padre Que abraza en esta cruz A su pueblo Para hacerlo los hijos Dios Hijo Que extiende los brazos En esta cruz Para crucificar Los pecados De su pueblo Dios Espíritu Santo Que fortalece Con sus dones Al hombre Que carga esta cruz Para perseverar En esta entrega Donación total De Dios Hecho hombre A los hombres Para hacer nuevas Todas las cosas En unidad Al Padre Y al Hijo Renovando la creación De Dios Para hacer la suya Para siempre En unidad En filiación divina Amigo mío Escucha mis palabras Sigo hablando Desde mi cruz Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Ustedes Sacerdotes Son los que He llamado Y he escogido Para quedarse Conmigo Para ser mis amigos Para ser cristos Como yo Pero se han ido Me han abandonado Se han alejado De mi amistad Por su mal comportamiento Por su falta de fe Por no querer Entregarse a mi voluntad Porque tienen miedo De hacer mi voluntad Porque dicen Escucharme Pero no me escuchan Porque dicen Seguirme Pero no lo dejan Todo Porque dicen Amarme Pero no lo demuestran Porque predican Mi palabra Pero no creen En ella Porque enseñan Los mandamientos De la fe Pero no los cumplen Porque confiesan Y absuelven Pero no se arrepienten Y no piden perdón Porque hacen Bajar el pan vivo Del cielo Para alimentar Al pueblo Pero no me ven Me tienen Entre sus manos Y no me sienten Me exponen En el altar Y no me adoran Porque no saben Lo que hacen Pero la puerta De la misericordia Ha sido abierta Para que entren Ustedes primero Y luego traigan A mi pueblo Hoy mismo Estarás conmigo En el paraíso Yo quiero Que mis sacerdotes Escuchen mi palabra Que crean Y que se conviertan Porque el cielo Los está esperando Yo estoy sentado A la derecha Del padre Y vendré A buscarlos Con todo mi poder Y gloria Pero tienen Que querer Y tienen Que creer Para que tengan La vida eterna Que con mi sangre Les he conseguido He aquí A tu hijo He aquí A tu madre Acompañen A mi madre Hijo mío Sacerdote No estoy yo aquí Que soy tu madre Tienes necesidad De alguna otra cosa Dios mío Dios mío Porque me has Abandonado El dolor Y el sufrimiento Del hombre Por el tormento Del pecado Nublan la vista Y tapan los oídos Y no permiten Ver que Dios Nunca abandona Sino que acompaña Y compadece En silencio Hasta que te olvides De ti Y te acuerdes De él Entonces puedas Verlo Y puedas Escucharlo Tengo sed Tengo sed De almas Quiero a mis amigos No todos se han ido Que los que no se han ido Se reúnan En torno A mi madre Para que El Espíritu Santo Los encuentres Reunidos Y con sus dones Entregados Según su voluntad Sean fortalecidos Para que salgan A buscar A los que se han ido Y me traigan almas Para que hagan Mi voluntad Para saciar Mi sed Para que Permanezcan En mi amistad Todo Está Consumado No tengan Miedo Porque yo he vencido Al mundo Y les he demostrado Que se puede vencer La tentación Y rechazar El mal Y el pecado Que no tiene Ningún poder Sobre mí Cumplan Con la misión Que yo les he Encomendado Para que Cuando yo vuelva Y les pida Cuentas Me puedan Decir Que todo Está Consumado Unido A mi sacrificio De acuerdo A mi voluntad Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu Entréguenme Su confianza Con su abandono A la voluntad De Dios Con la fe Que los une En mi espíritu Al creer Que yo soy El hijo de Dios Y que he venido A salvarlos A unirlos Conmigo Para unirlos Con el Padre En un mismo espíritu Por el que Los he unido A todos En este cuerpo Entregado Y abandonado En las manos Del Padre Por ese mismo espíritu Reúnanse Con mi madre Porque se los He entregado Como hijos Para que la escuchen Como yo Para que la obedezcan Como yo Para que cumplan Sus deseos Como yo Para que sean Mis señales Y crean Y dejen Todo Y tomen Su cruz Y me sigan Madre mía Yo quiero Acompañarte En este momento De sufrimiento Que debo hacer Para aliviar Tu dolor Y mantenerme Firme Como tú Junto a la cruz Madre de Cristo Sumo y eterno Sacerdote Déjame Déjame entrar A tu corazón Y modela Mi alma Conforme a tu Hijo Jesucristo Hijo Mío Sacerdote Recibe El don De la fortaleza Y acompáñame Oremos Al Padre Suplicando Misericordia Ven Vamos Al encuentro De mi Hijo Para fortalecer Su voluntad Para alentar Su entrega Entregándonos Con él Mientras Extiende Los brazos Soportando El dolor En cada golpe De cada Martillazo Mientras Su carne Es traspasada Y desgarrada Y su sangre Brota Sin parar Vistiendo La desnudez De su humanidad Con la sangre De su divinidad Y su carne Y su sangre Es exaltada En la cruz Mientras Dios Es humillado Hasta la muerte Y no Permanezco aquí Totalmente Humillada Pero fuerte Al pie De la cruz De mi Hijo Diciendo Sí Mientras Tú me acompañas Y dices Sí Mientras Lo contemplas Totalmente Entregado Destrozado Muerto Su costado Abierto Y su corazón Expuesto Y las súplicas De su madre Escuchadas Y atendidas Derramadas En un mar De sangre Y agua viva Que brota Del corazón De Dios Que es misericordia Ahora Mira la cruz Sin él Sin nada Vacía Adora La cruz Que lo sostuvo Para redimir Al mundo Ama la cruz Que era madero Inerte Y que con su muerte Es ahora Un árbol De vida Abraza La cruz Que abrazó Él Para abrazar Al mundo Y hacerse Suyo Y hacer Lo suyo Únete A la cruz De salvación Que es Fuente 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 de vida Fuente de amor Y fuente De la eterna Alegría Mira su cuerpo En mis brazos Destrozado Ya sin sangre Sin él Sin nada Vacío Compadece Te Compadece Mi sufrimiento Y mi dolor Mira el cuerpo Muerto De mi hijo En mis brazos Marcado por el pecado De los hombres Mira mi contrariedad Recordando el anuncio Del ángel Del señor La felicidad Al recibir El don más grande La encarnación Del verbo El hijo De Dios Hecho carne De mi carne Y sangre De mi sangre Y ahora Estoy yo Aquí Con el fruto De mi vientre En los brazos Sin vida Porque la entregó En manos De los que le quitaron La vida Para recuperarla De nuevo Para ellos Hijo mío ¿A dónde se ha ido? La soledad Me destroza el alma Pero me queda La fe La esperanza Y la caridad De esta La caridad De la más grande Pero por la fe Creo Y uno Mi voluntad A la de Dios Por la esperanza Creo Y espero En su resurrección Por la caridad Acojo A todos Los hijos Míos A los que Por uno Me entregó Para reunirlos En mi abrazo Maternal Hasta que vuelva Mira Cómo se llevan Su cuerpo A esa cama De piedra Oscura Y fría Mira El sepulcro De piedra Míralo A él Envuelto En un lienzo En el que parece Solo el cuerpo De un hombre Pero es el cuerpo Del hijo De Dios Y es Dios Y es hombre Mira Cómo cierran La puerta Y me dejan Fuera Sola Sin él Mira Cómo todos Se van Acompáñame Tú Consuélame Une Tus lágrimas Con las mías Comparte Conmigo El dolor Y el sufrimiento De mi corazón Y nunca Me abandones Ahora Abre tus ojos Mira El cuerpo Y la sangre De Cristo Vivo Que ha sido Crucificado En manos De los hombres Ha entregado El espíritu En manos Del padre Ha dejado Su cuerpo Destrozado Inerte Y su sangre Derramada Pero la misericordia Infinita De Dios Ha sido Derramada Se ha ido Pero se ha quedado En carne En sangre En alma En divinidad En eucaristía Para examinar La conciencia Siete palabras En la cruz Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Eso dijo Jesús Cuando estaba En la cruz Y no estabas Ahí Sacerdote Te habías ido Tenías miedo Te habías escondido Estabas débil Porque no habías Orado Te quedaste Dormido Y no te habías Fortalecido Con él Y clavaron Sus manos Y clavaron Sus pies Y tu señor Fue levantado Para atraer A todos los hombres A él Y tú ¿En dónde Estás Sacerdote Cuando el hijo De Dios Se levantado Sobre la tierra Estás presente Te dejas clavar Con él Para ser uno Como su padre Y él son uno O solo lo entregas Y luego lo abandonas Busca la compañía De su madre Para que te lleve De regreso a él Y te sostenga Al pie de la cruz Con él Hoy mismo Estarás En el paraíso Eso te dice Jesús Sacerdote Cuando regresas Con el corazón Contrito Y humillado Que él No desprecia Y le pides Perdón Cuando te dispones A servirlo Y le entregas Tu corazón Y Dejas Padre Madre Casa Hermanos Tierra Renuncias A los placeres Del mundo Para tomar tu cruz Y seguirlo Por amor a él Entonces Él te da El ciento Por uno En esta vida En la otra Vida Eterna Entrégate Sacerdote Sin condiciones A tu señor Entrégale Tu vida Totalmente Y él Te dará Su paraíso He aquí A tu hijo He aquí A tu madre Y te lo dice A ti Sacerdote Configurándote Íntimamente Con él Haciéndote Hijo Como él Para que lleves A su madre A vivir Contigo Y tenga Siempre La ayuda Que tuvo Él Y encuentres En su madre La protección La compañía El consuelo El ejemplo La gracia La perseverancia El aliento La fe La esperanza El amor El auxilio Él te entregó Lo que más ama Porque te ama Para que te lleve A él Por camino seguro Y te da Su compañía Porque a Jesús Siempre Se va Y se vuelve Por María Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Abandonado? Tu Señor Se abaja A ti Sacerdote De tal manera Que vive Como tú Sufre Como tú Siente Como tú Habla Como tú Y te compadece Porque te comprende Porque tú No tienes Un sumo Sacerdote Que no pueda Compadecerse De ti En tus flaquezas Porque has sido Probado en todo Al igual Que tú Sacerdote Excepto En el pecado Tengo sed Tu Señor Te llama Sacerdote Para que le des De beber Tienes sed De almas Tienes sed De ti Quieres Saciar Su angustia Con tu sí Porque Él Ha venido Al mundo A traer La salvación Con su muerte Pero te ha dado A ti El poder De conquistar La voluntad Y el querer De las almas Para que las Conduzcas A él Y él Ha dado Los sacramentos Y su palabra Para que sacien La sed De su pueblo Con la fuente De vida Que es De vida Bebida De salvación Y que brota En esa cruz Desde su corazón De su corazón Transformándose En misericordia Para el mundo Y te convierte En instrumentos De salvación Haciéndote parte Con él De su redención Te da Te da Una responsabilidad Sacerdote Pero te da El poder De saciar Su sed Todo Está Consumado Eso dice Jesús Y te lo dice A ti A punto De morir Por ti Sacerdote Porque tú Eres la obra Maestra Que tu señor Creó Y en ti Consuma Sus deseos Sus planes Sus sueños Cuando alcanzas En él La perfección De tu alma Sacerdotal Sacerdocio real Y sacerdocio ministerial Y te hace luz Para que a través De ti Llegue la salvación Y la vida Que con su muerte Y su resurrección Ha ganado Para el mundo Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu Eso dijo Jesús Y esas fueron Sus últimas Palabras Para que lo Escucharas Tu sacerdote Para mostrarte El camino De vuelta A la casa Del padre Él es El camino Para revelarte La verdad Y puedas Salvarte Porque Él es La resurrección Y la vida Y todo El que crea En él Aunque muera Vivirá Y él Entrega Su espíritu En las manos De su padre Totalmente Abandonado A su confianza Para enseñarte A ti A hacer lo mismo A entregar Tu voluntad A aquel Que te ha Creado Que tanto Te ha Amado Que te dio A su único Hijo Para que todo El que crea En él No muera Sino que Tenga vida Eterna Tu señor Tu señor Duerme En la paz De la esperanza De su resurrección Tu señor Ha puesto En Dios Toda su confianza Manifestada En ti Sacerdote Y te envía A reunir A su pueblo En un solo Rebaño Y con un solo Pastor Pero no te envía Solo Ahí tienes A su madre Él te da Su compañía Y también te dice Yo te ayudo Tu señor Confía en ti Sacerdote En tu amor En tu amistad En tu fidelidad En tu capacidad En tu poder En tu celo apostólico Por las almas En tu entrega De vida Y en tus promesas Porque él Que ha derramado Su sangre Hasta la última gota Te ha dado Todo Hasta su vida Y su gracia Te basta Meditación Del padre Gustavo Elizondo Adiós Adiós Gracias.